... Buenas noches, un nuevo programa de Debata 3. Hoy vamos a hablar de la universidad. Vamos a hablar de la universidad y la sociedad, y para eso me acompaña la doctora Doña Marta Jiménez, que es vicerrectora de Planes de Estudios de la Universidad de La Laguna. Buenas tardes. Y Doña Estrella Monterrey, que es la portavoz del Sindicato de Estudiantes de Canarias. Buenas tardes. Yo antes de darle la palabra a mis estimadas contertulias, sí me gustaría preguntarle al espectador y poder conocer su opinión que tiene sobre la Universidad de Canarias. ¿Cree usted que tenemos una buena universidad en Canarias? Contéstense o no, enviando su respuesta a nuestro correo electrónico, debatea3, arroba, canal8, con número, tv.com, o evidentemente a nuestro email, que saldrá en pantalla dentro de unos minutos. Y la pregunta que le he hecho a los espectadores se la tengo que hacer a ustedes. ¿La sociedad canaria tiene la universidad adecuada? Todos dicen que es mejorable. ¿Tienen ustedes esa gran aceptación por parte de la sociedad, por parte del mundo del trabajo de la universidad? Señora vicerrectora. Bueno, es una pregunta lo suficientemente amplia como para encontrar respuestas de todo tipo, efectivamente. De lo que se trata, yo creo, básicamente es de reflexionar sobre las relaciones y el papel que la Universidad de La Laguna, que es a quien yo represento aquí, puede estar jugando y cómo puede estar percibida por la sociedad nuestra función en la sociedad. Sí tengo que decir que hay cada vez más estudios sobre las percepciones de la sociedad sobre la universidad. En particular un estudio que se hizo el año pasado por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad sobre la Imagen de las Universidades. Y sí tengo que decir que un aspecto muy importante era que Canarias es de la sociedad donde más alto grado de conocimiento, por ejemplo, se tenía de sus universidades por parte de la sociedad. Lo cual es un buen punto de partida, un aspecto positivo. Otra cosa es meternos en terrenos un poquito más concretos de en qué medida la universidad está abierta al entorno social o en qué medida está cerrada. Y de eso yo creo que hay mucho que discutir. Lo que no cabe la menor duda es que la universidad tiene que estar abierta a su entorno social y cultural. Tiene que, estamos convencidos de que tiene que cambiar algunos de sus aspectos fundamentales, sobre todo en la docencia, pero también en la investigación, en la innovación. Para adaptarse muchísimo más ágilmente a las demandas que cada vez son más cambiantes por parte de la sociedad. Pero está claro, nosotros somos una universidad pública, con aspiración no solo de serlo, sino de mantener la necesidad y la importancia de los servicios públicos en materia universitaria y educativa en general. Y la sociedad que no financia tiene que recibir retornos de la universidad, tanto en su función docente, en el sentido de que lo que ofrecemos para formar a nuestro alumnado sea útil para el alumnado, pero también para el sistema productivo y la sociedad en general. Y que la investigación que producimos sirva para transformar y mejorar Canarias. Y desde luego esa es una aspiración ineludible. ¿Traía como estudiante universitario y portavoz de un sindicato a esa pregunta que tenéis que contestar? Bueno, la universidad, como bien decía Marta, debe integrarse con la sociedad en la que vive. Muchas veces se entiende la universidad como algo abstracto, separado de lo que es la sociedad, pero realmente la universidad, todos los agentes que interactuamos dentro de la universidad también lo hacemos dentro de la sociedad. Por tanto, la universidad debería de mezclarse un poquito más con los problemas sociales. Como comentaba Marta, que estamos ante una universidad pública, nosotros ante esto tenemos que decir, y de hecho de ahí nuestras denuncias, que la universidad en Canarias va a rumbo de una privatización. La prueba de ello son las tasas que cada año aumentan exacerbadamente. Y ya no solo lo que es la universidad, sino la educación en general en Canarias, que sufre de unos grandes recortes, y la universidad se ha convertido en algo a lo que pocas personas pueden acceder. Entonces, ya sé, no hay una universidad abierta a todas las clases sociales, sino que cada vez la universidad se va cerrando hacia clases sociales medias altas, altas. Y de ahí que también hay estudios realizados por diferentes profesores de la Universidad de La Laguna que lo comprueban, que la forman personas de clase social media alta, alta. La pregunta, en Canarias la universidad es pública. En Canarias hay dos universidades presenciales y está la UNED, que también es pública. Todavía no hay, que yo sepa, universidad privada. Pero sorprendentemente, los que estamos metidos en los medios televisivos, observamos, por ejemplo, que hay anuncios de una universidad pública realmente pidiendo captación en Canarias, concretamente en la Universidad de Las Palmas, intentando, parece como hacer competencia o desmerecer, en el sentido, el dolu bonus que decían los clásicos, esa no intención de dañar diciendo esta es la gran universidad, aquí he podido conseguir puestos de trabajo. En cambio, esa reacción no se la hemos visto a la Universidad de La Laguna. ¿Qué tenéis que compartir? Porque ese es un tema que puede chocar al ciudadano medio, normal, ¿no? Las universidades tenemos autonomía. Y cada universidad tiene su política, y eso es un aspecto que cada vez va a ser más importante, su política de captación de alumnado, efectivamente. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, legítimamente, ha optado por una estrategia de marketing publicitario con tonos muy comerciales, efectivamente, pero la Universidad de La Laguna desarrolla sus políticas de captación de alumnado en otro tipo de esquema. Nosotros hacemos un proceso continuado a lo largo de cada curso académico de contacto y trabajo continuado con los centros de enseñanza secundaria de todo el archipiélago. Consideramos que es un trabajo de, a lo mejor, menos impactante en términos publicitarios, pero mucho más de interés en el sentido de explicar quiénes somos en los centros de secundaria, que es donde se forma al alumnado potencialmente que va a venir a nuestra universidad. Y si hay que decir, ya los datos me remito, las dos universidades canarias somos dos universidades que hemos tenido poco retroceso demográfico, porque el problema al que nos estamos enfrentando en general es que hay un cambio, ha habido durante la década pasada, un cambio demográfico, y obviamente la población potencialmente que puede acceder a los estudios universitarios se ha visto reducida. Sin embargo, la Universidad de La Laguna ha perdido menos alumnado que la Universidad de Las Palmas en los últimos años. O sea que las estrategias publicitarias y sobre todo las políticas de captación pueden ser diversas. Esto, que Las Palmas aparezca con anuncios publicitarios, no quiere decir que La Laguna no tenga políticas de captación, sino que incidimos más en políticas más formativas, más cualitativas, más continuadas a lo largo de todo el curso, y no una política de impacto en el momento de la matrícula. Bueno, está claro que vivimos en una sociedad de la imagen, y que todo nos viene dado por los ojos y nos llega antes lo que llega desde la televisión que otras cuestiones como las que comentaba Marta. Decir que no hay que entrar en el rifirrafe entre la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la de La Laguna, que si una es mejor, que si una es peor, que si una tiene unas mejores políticas de captación de alumnos que otra, simplemente son dos universidades y que hay que potenciarlas a las dos de la misma manera, para no entrar en ningún pleito de tipo insularista. ¿Quiere eso decir que el gobierno vuelve a reproducir, según tus palabras, el planteamiento del año 89 de la lucha por la creación de la universidad, de una universidad en otra provincia, y que consecuencia de ello fue que fue más fácil cerrar el pacto de gobierno en Las Palmas con el profesorado Carla Laguna? Para nada, para nada. Yo no mezclaría la política, el debate sobre la política universitaria con el debate de la política en Canarias, aunque hay, y en los últimos tiempos realmente ha habido intentos. Yo creo que los rectores han expresado, y sobre todo Ángel Gutiérrez ha expresado clarísimamente que la universidad no puede ser ni chivo expiatorio de conflictos políticos que son ajenos a la universidad, ni tenemos aspiración a ello. La sociedad canaria se ha demostrado que necesita un sistema universitario que garantice igualdad. Las dos universidades, la oferta de dos universidades, yo creo que facilitan la igualdad de oportunidades, que es un elemento fundamental para facilitar el acceso a todo tipo de sectores sociales en su acceso a la universidad, y ni queremos ni vamos a dejar que se nos utilice como moneda de intercambio para otros asuntos que no tienen que ver con la política universitaria. Intuimos que ha habido algunas desafortunadas declaraciones, no de agentes universitarios, sino de agentes políticos, en ese sentido lo que hemos pedido es que una cosa es la política universitaria, que tiene que ser para Canarias, y que hay dos instrumentos válidos, que son las dos universidades, somos dos universidades públicas, que no tenemos que competir además, porque yo creo que en el año 95 se tuvo el gran acierto de establecer un modelo de política universitaria a través de una ley que diseñaba el futuro de las dos universidades, combinando una oferta formativa que compartíamos las dos universidades y otra más específica, y ese tiene que ser el futuro. Las dos universidades somos distintas, tenemos especificidades y singularidades, exigimos y planteamos a los gobiernos que reconozcan nuestras peculiaridades, y en todo caso que se nos dé un trato equitativo, es decir, en función de los servicios que prestamos y de las realidades que configuramos cada universidad, se nos financie y se nos otorgue protagonismo y reconocimiento. Esa es básicamente, pero equidad, la política universitaria, y yo creo que no se está planteando tan abiertamente, es 50% y 50% que somos dos realidades distintas, con historias y composiciones distintas, pero sí podemos recibir un trato equitativo, que yo creo que es por lo que se debe apostar políticamente, pero no desde la confrontación, la confrontación al pueblo canario, desde luego, no le ha llevado nunca a avanzar, sino yo creo que todo lo contrario, dividir y vencerás es algo que uno recuerda siempre que se presenta esta dinámica. No vamos a dividir, desde luego la Universidad de la Laguna no lo va a hacer, y la Universidad de la Laguna lo que aspira es a ser comprendida, captada y tratada equitativamente como parte del sistema universitario canario público, que lo somos. ¿Tú qué tienes que decir, Estrella? Bueno, a mi opinión, comparto muchas cosas de las que comenta Marta, pero también desde la clase política de Canarias, existe un interés por captar el poder de la universidad, porque es un elemento para ellos también, y otra cuestión es que también es evidente que a lo mejor no sucede tanto en el caso de la Universidad de la Laguna, pero sí en el caso de la Universidad de Las Palmas, que el que es ahora rector de la Universidad de Las Palmas se ha pronunciado, que se va a presentar a las próximas elecciones con coalición canaria, o sea, eso es un hecho que está ahí, y que no hay que olvidar, que mezcla la política con la universidad, que es una cosa inevitable. O sea, en esta isla y dentro del contexto de la universidad, sí muchas veces se mezclan ciertos partidos políticos, muestran su interés por conquistar el poder dentro de la universidad, porque está claro que es importante para la política en Canarias, la universidad y su opinión, y todo lo que con ella se pueda hacer. Marginando el tema político, no queremos ir al año 89, que algunos lo sufrimos en nuestras propias carnes, pero sí me parece que usted ha dicho, ha dicho la señora vicerrectora, nos ha planteado un tema de que tenemos nuestras propias especificidades, incluso especificidades de índole histórico, si no lo he entendido mal. A lo mejor el ciudadano de la calle, el que nos está viendo, no sabe a grandes rasgos cuáles pueden ser esas especificidades, y por lo tanto no puede llegar a entender por qué está pidiendo un tratamiento heterogéneo, no tan homogéneo. ¿Podría esbozarlo? Bueno, por ejemplo, en la configuración de las dos universidades, la Universidad de La Laguna viene de una universidad que se orientó desde su creación hacia la investigación y la docencia, en humanidades, en ciencias sociales y jurídicas, y en ciencias básicas, ciencias de la salud y experimentales. Por ejemplo, escasísimo el desarrollo de enseñanzas tecnológicas en la Universidad de La Laguna, sin embargo, el origen de la Universidad de Las Palmas proviene precisamente, y el punto de partida de la Universidad de Las Palmas es una universidad politécnica, es decir, que estaba especializada en las enseñanzas técnicas. Por lo tanto, ese es un dato fundamental a la hora de establecer desarrollo específico. El peso de la investigación básica en la Universidad de La Laguna no lo alcanza, no se alcanza en la Universidad de Las Palmas, y viceversa. El peso de la investigación más tecnológica y aplicada de la Universidad de Las Palmas no lo tenemos en la Universidad de La Laguna. Por lo tanto, no es lo mismo lo que requiere una investigación aplicada, tecnológica, que la investigación básica, por ejemplo, con relación a las relaciones con el entorno social. La investigación, podríamos decir, bioquímica, sus efectos inmediatos no se perciben. Es muy difícil percibirlo de forma inmediata por la sociedad. Sin embargo, si no hay investigación básica en bioquímica, muchos de los elementos de tratamientos médicos que hoy en día están en marcha se deben a investigaciones básicas que a lo mejor se hicieron hace 20 o 30 años. Por lo tanto, lo que se nos puede pedir a una universidad donde predomina la investigación básica no es lo mismo que a una universidad más centrada en orientaciones aplicadas. Lo mismo, podríamos decir, de las titulaciones. La ley de plantillas del año 95, por ejemplo, en materia de docencia, establece un marco, un catálogo de ofertas de titulaciones de las dos universidades. La Universidad de La Laguna, en esa ocasión, se nos plantea abrirnos a la oferta de enseñanzas tecnológicas. Pero lo que supone la puesta en marcha de enseñanzas tecnológicas, pongo, por ejemplo, ingeniero en automática, o ingeniero en mecánica, ingeniero en obras públicas, la especialidad de hidrología. Para una universidad que tiene ya configurado una oferta de enseñanzas tecnológicas, es más sencillo poner en marcha una nueva titulación tecnológica que para una que parte prácticamente de cero. Entonces, cuando yo hablo de equidad, que es de lo que hablo, no de desigualdad, sino de equidad, es la identificación de la diferencia de las especificidades y singularidades, y por lo tanto, partir de un diagnóstico de las necesidades, se tiene que financiar en función de los cambios que se quieren impulsar para nuestra universidad. La ley de plantillas y titulaciones, poner en marcha enseñanzas tecnológicas, ha sido verdaderamente todo un reto que requiere mucho apoyo, entre otros, de financiación, pero también ha requerido recursos humanos, porque no teníamos ingenieros en nuestra plantilla. Mientras que si fuéramos una universidad politécnica, podríamos organizar nuestra plantilla, a eso me refiero. Cuando se hace política, de lo que se trata es de comprender la realidad que tenemos y articular planes de cambio. Siempre hacer política, yo la interpreto como cambiar, mejorar, partiendo de la realidad que tenemos. Entonces, cuando se toman decisiones políticas, esas decisiones no pueden ser homogéneas, porque se está tratando igual a los desiguales, a los diferentes. O sea, hay que articular políticas que capten la singularidad de cada universidad. La Universidad de Las Palmas tiene sus necesidades específicas, pero probablemente en otros terrenos distintos de los que tiene necesidades la Universidad de La Laguna. Entre ellas, eso no le afecta al principio de oportunidad del estudiante. ¿Al principio de oportunidad a qué te refieres? ¿Al principio de igualdad de oportunidades? Si todos no pueden estudiar en una carrera técnica, el que quiere en esta provincia, por esas razones de especificidades. Bueno, pero hay que partir que en la educación no partimos de una verdadera igualdad de oportunidades. En la educación, tal y como está planteada, existen unas personas que tienen más recursos, por lo tanto, van a poder acceder a más, van a tener más posibilidades de estudiar que otras, porque no es lo mismo una persona de la isla de La Palma que no tenga recursos y que quiera estudiar en las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, telecomunicaciones, que una persona de Gran Canaria que quiera estudiar telecomunicaciones, o sea, no parten de la misma igualdad de oportunidades. En el contexto de Canarias, ya en la educación en general también es exactamente lo mismo. Personas que tienen más recursos siempre van a poder acceder a la educación con mayor facilidad que las personas que no lo tienen. Por tanto, ya no podemos hablar de una igualdad de oportunidades en lo que es la educación. O sea, cuando menos se refiere a ya lo que es dentro de la universidad. Entonces, el fenómeno migratorio universitario que uno lo ve en Navidades que comienza a ciertas épocas, comienza a empezar. ¿Por qué? Una pregunta que siempre me he hecho. ¿Por qué hay tanto joven universitario canario estudiando fuera de Canarias? Eso no es malo y de hecho todo el marco de reformas que viene de la Convergencia Europea lo que plantea es que lo que tiene interés es que los jóvenes en la juventud europea sea capaz de desarrollar su proceso formativo en distintos centros, en distintos lugares, porque eso enriquece la formación. El reto y de hecho en relación con otras universidades sí tenemos que decir que en el caso de las dos universidades canarias la matrícula no ha bajado sustancialmente en esta última década, bien porque el proceso demográfico en Canarias la población de media es más joven, pero también porque hay una tendencia más a quedarse en Canarias que a irse el porcentaje de gente que sale fuera a estudiar no es tanto porque las dificultades económicas para las familias poder mantener a sus hijos y sus hijas en otras universidades peninsulares o europeas son elevadas desde la distancia geográfica en la que nos movemos. El reto es conseguir que las universidades canarias captemos estudiantes extranjeros y de otras comunidades españolas. O sea, Canarias es una comunidad donde la gente tiende a moverse poco realmente, captamos, pero no se va mucha gente y el reto es que también las universidades nos hagamos eco y seamos capaces de captar alumnado que proviene de otras comunidades bien porque yo creo que lo ideal es porque somos competitivos, porque tenemos titulaciones que resultan atractivas para alumnados de otros entornos, eso ya no sucede con algunas titulaciones en este momento y claro, el reto es hacernos atractivos más genéricamente, ¿no? Pero no es tan alto el porcentaje de población canaria. En general, vamos a ver, el promedio y el Canarias es una sociedad que todavía necesita un esfuerzo muy importante de escolarización en la enseñanza superior, todavía tenemos una media de población con nivel de estudios universitarios que está por debajo de la media del Estado español, eso deriva de la historia educativa que ha tenido Canarias, de un retraso importante en políticas educativas heredadas fundamentalmente de la dictadura y que todavía sigue coleteando, el porcentaje de población que tiene nivel de estudios universitarios es más bajo que la media estatal, por lo tanto, es muy importante seguir invirtiendo y de forma significativa en enseñanza universitaria en Canarias. De esa parte de la población un porcentaje pero yo creo que bastante bajo, no tengo datos pero no es significativo el porcentaje de gente que se va realmente en nuestras universidades se queda una buena parte de los estudiantes que cuando terminan bachillerato se plantean estudiar aquí y hay que decir que tal como está establecido el sistema universitario canario fue diseñado para ellos la ley del 95 lo que hace es garantizar que entre las dos universidades haya una oferta lo más completa posible para que el estudiantado no tenga que marcharse afuera a estudiar y eso es una garantía de igualdad es facilitar el acceso. Ahora tenemos este otro reto de que es verdad que no es malo yo creo que es bueno que los jóvenes canarios los chicos y las chicas canarias completen y lleven a cabo su proceso formativo combinando lo que le ofertan distintos centros universitarios distintos entornos profesionales etc. pero también entonces Canarias tiene que hacerse atractivo eso es un reto fundamental en el que una está empeñada en este momento. Bueno Canarias partiendo de nuestra realidad como archipiélago la movilidad es una cuestión bastante compleja ya no solo movernos de aquí a España sino de aquí a Europa y movernos entre islas es complicado y antes comentábamos que en la actualidad hay más capacidad para movernos pero todavía siga habiendo compañeras y compañeros estudiantes que se quedan en las islas menores por no tener recursos para estudiar ni en la Universidad de La Laguna ni en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ¿cómo queremos así podernos mover a España movernos a Europa con las pocas becas las insuficientes becas que existen para ellos y eso de Canarias tiene que hacerse atractiva para atraer estudiantes de fuera pero nosotras las estudiantes muchas veces vemos que Canarias se está convirtiendo en como nos gusta decirlo en la Universidad de Vacaciones de Europa ¿por qué? porque Canarias ante Europa está planteado como Canarias sol y playa muchas veces los estudiantes que vienen de nuestros compañeros Erasmus con los que hemos hablado ven a Canarias como la universidad para ir a la playa y para coger sol y la universidad de la fiesta del sol entonces claro ¿qué pasa con realmente con hacer atractiva Canarias en Europa? pues con esa reflexión vamos a interrumpir porque nos tenemos que ir a la segunda parte ya llevamos media hora del programa interrumpimos y volvemos un minuto bien estamos en la segunda parte del programa y seguíamos debatiendo sobre el tema de la educación universitaria y nos decía la vicerrectora de planes de estudio cuando hablaba de las especificidades de la Universidad de La Laguna que tenían el principio de autonomía universitaria la posibilidad y les se les había brindado en su momento de titulaciones propias ¿esas titulaciones han logrado satisfacer las exigencias sociales? ¿en qué medida son demandadas por el ámbito universitario? por el clientelismo universitario si se refiere a títulos propios a titulaciones específicas o propias singulares de la universidad en este momento la universidad eso se limita a estudios de posgrado no estamos hablando de titulaciones de licenciado ni diplomado sino ya personas que una vez ya han obtenido una titulación vuelven a la universidad a actualizarse vamos a ver en este terreno y es un campo de competencia de mi vicerrectorado yo tengo que decir que de los ámbitos donde poquito a poco hemos ido consiguiendo articular un modelo de que los estudios de posgrado efectivamente respondan cada vez más y mejor a las demandas de la sociedad yo tengo que decir que en este curso la universidad de la laguna ha hecho ha dado un salto cualitativo en su oferta de estudios de posgrado por ejemplo hemos pasado de un total de 21 titulaciones de posgrado ofertadas el año pasado a un total de 40 de las cuales la inmensa mayoría descansan y se apoyan en un conjunto de convenios adoptados con instituciones públicas y entidades privadas es decir hay un modelo que no ha estado nada mal le pongo por ejemplo un ejemplo del cual yo me siento particularmente satisfecha el otro día inauguramos un máster en derecho urbanístico este máster se ha realizado a instancia del cabildo insular de Tenerife los ayuntamientos de la isla de Tenerife y finalmente se han implicado en el propio desarrollo de este máster los ayuntamientos de Santa Cruz de la laguna y el colegio de arquitectos es decir las instituciones públicas en este caso tenían una necesidad y una demanda de formar a sus técnicos en urbanismo de profundizar en la formación urbanística de sus técnicos y vienen a la universidad y lo bueno es que la universidad ha sido capaz de ofrecer respuesta este máster ha tenido una demanda impresionante y no hemos podido tristemente aceptar a todos los alumnos que se han querido se han inscrito ¿por qué? porque para garantizar unos índices de calidad hay que poner un límite de plaza ese es un buen modelo de configuración de nuestra oferta de titulaciones propias no todas se han gestado así pero sí tengo que decir que algunas han tenido menos demanda pero en general sí tenemos que decir que es una vía de oferta formativa donde la universidad puede efectivamente convenir con la sociedad con distintas entidades privadas y públicas atender a unas demandas muy específicas lo bueno de la oferta de títulos propios es que es muy flexible o sea si hay demanda se mantiene la titulación si no lo hay pues no se mantiene ¿no? pero lo que sí resulta específico de las titulaciones propias es que no están sometidas a precios públicos entonces efectivamente no son garantía de igualdad de oportunidades en el sentido que veníamos hablando porque no son titulaciones oficiales donde se tienen que autofinanciar ¿no? pero sí es verdad que por la vía de la colaboración y el apoyo institucional sobre todo se pueden garantizar una oferta formativa con precios bastante razonables y que nos permita a la universidad atender a respuestas y que le permita a los profesionales no tenerse que desplazar entrando en el campo del trabajo efectivamente y adaptamos los calendarios los horarios para que los profesionales en activo puedan participar en la formación porque el problema de la universidad no solo son los profesionales el complemento o la especificación sino también los universitarios los que están en la base inicial que son la mayoría que son bueno todos somos universitarios a mi entender es que cuando eres universitario nunca dejas de ser universitario pero habría un tema claro que se me plantea estamos también en un entorno archipelágico en una conexión europea en una conexión en lo que de qué manera va a repercutir nuestro enclave en Europa en la dimensión universitaria en qué vía puede haber apoyo en qué va a ser positivo para el estudiante universitario a ver yo si es que lo es yo creo que antes de empezar vamos a hablar el tema de la convergencia europea te refieres una parte sí y una parte no de qué forma podéis tener un apoyo a través de bolsas de estudio para poder salir vale estás hablando del tema de la movilidad con respeto que el tema que plantea la conveniencia europea te lo hago porque tú antes planteabas las dificultades de las islas menores y yo creo que Canarias es una unidad y el problema tiene que ser exclusivamente el problema de los canarios de las siete mayores y menores no el doble juego de la insularidad a ver yo no me cuando antes te comentaba el tema de las islas menores era para referirme a la dificultad que existe para movernos dentro de Canarias la cuestión se agrava cuando es fuera de Canarias entonces para que esta movilidad se dé se requiere de una financiación adecuada es decir de unas becas bastante amplias para que las y los estudiantes podamos desplazarnos al exterior eso es a lo que me refería entonces no podríamos plantear es que es más gravoso antes de entrar en el tema de la convergencia que tú tienes mucho interés es mucho más gravoso para un estudiante de Tenerife o de Las Palmas marcharse por ejemplo a Inglaterra o marcharse a Berlín que puede serlo para un estudiante de la Isla del Hierro yo creo que hay un punto de conexión común en ambos el problema ya no está en esa doble insularidad la doble insularidad quizás jugaría en el propio ambiente de la Universidad de La Laguna reconduciéndonos solo a la Universidad de La Laguna quizás no hay un desarrollo no es su competencia me parece los colegios mayores no es de su competencia ni la adecuación de los precios de las compañías navieras que a lo mejor te lo dan con tres coches pero no porque lleves un código civil si eres de derecho que pesa un poco eso es un problema pero si es más gravoso para un estudiante canario frente a un estudiante europeo venir para acá o un estudiante peninsular venir para acá o sea a los canarios el coste de la vida es más elevado y la distancia geográfica dificulta mucho ¿y de qué forma la Universidad de La Laguna para la captación que usted decía que era necesario convertirse en competitiva ¿cuáles pueden ser esos criterios rectores de índole económico para demostrar que es más barato estudiar aquí también y dando la misma calidad? para un estudiante a lo mejor de Andalucía no es más barato venir a Canarias ¿no? porque también en el Estado español incluso hay diferencias está claro pero un estudiante alemán sí puede ser más económico salvo que tenga la universidad al lado de su casa y pero el nivel de vida entre Alemania y Canarias obviamente hay diferencias y una parte de los alemanes que viven aquí es precisamente porque el euro aquí les resulta más rentable ¿no? el problema el problema aquí es que Canarias siempre tiene un déficit de partida cuando hablaba yo de las especificidades cuando se reivindican las especificidades canarias en el mismo sentido es decir si estamos a dos mil kilómetros de Madrid y tenemos las condiciones de vida que tenemos el nivel de vida más elevado que en otros lugares de partida para las familias es mucho más gravoso el traslado de sus hijos y sus hijas a Holanda a Alemania y desde luego está claro que si Europa quiere efectivamente articularse como un espacio común en el que toda la ciudadanía tenga posibilidades de movilizarse profesionalmente y educativamente Europa y los estados tienen que ofrecer serias políticas de igualdad Estrella ha sido becaria en el programa Erasmus ¿no? o sea ya está hablando de su propia experiencia las ayudas que reciben los estudiantes para poderse ir a Europa a pasar un cuatrimestre desde luego no le garantizan la supervivencia en el sitio a donde van necesitan ayuda familiar añadida a lo que ya supone para la familia mantener a un niño o una niña en la universidad ¿no? de otra isla en particular ¿no? entonces está claro eso es un mensaje clarísimo de las universidades a los gobiernos en el marco de la convergencia europea todo este proyecto que tiene muchos retos y puede ser ilusionante en muchos sentidos para las universidades tiene que implicar inversión pública inversión de los estados y una de ellas una de las dimensiones clarísimamente tienen que ser las políticas de becas ¿no? las políticas de becas no pueden dirigirse solo a compensar ciertos desafíos ciertas desigualdades sino que tienen que garantizar si el objetivo de la Unión Europea es que se impulse la movilidad el intercambio estudiantil y el intercambio del profesorado eso cuesta dinero y eso hay que pagarlo y lo tienen que pagar los estados que son los que están impulsando este modelo ¿no? a través de políticas de becas eso es un mensaje contundente es que si no hay becas solo podrán moverse los estudiantes cuyos padres y madres puedan permitirse el lujo que son los que ahora también lo pueden hacer para eso no hacía falta la convergencia europea o sea de la convergencia lo que se trata es que eso sea un marco más generalizado que no solo una élite se mueva de país sino que una buena parte del estudiantado pueda moverse pero eso requiere inversión efectivamente ¿qué tienes tú que decir a ese tema? ¿que has tenido la experiencia? es decir ¿el gobierno de Canarias no apoya la salida? no suficientemente es verdad que comparando con las personas que se desplazan que a Canarias tienen muchísimos más recursos a la hora de poder venir hasta aquí que nosotras mismas que nos desplazamos a Europa yo concretamente me fui a uno de los países más caros en lo que es Europa que fue a Finlandia y vivir allí es muy complejo con las ayudas que desde el gobierno de Canarias se dan entonces la financiación es una de las cuestiones más importantes pero no solamente para la movilidad sino para las infraestructuras dentro de la universidad las infraestructuras que la universidad La Laguna tiene en estos momentos no son adecuadas para la restauración de esta reforma de la Convergencia Europea ¿por qué? porque se necesitan aulas específicas para trabajos en grupos se necesitan conexión a internet son muchas más cosas y está claro que en Canarias viviendo la política de recortes en educación que estamos viviendo y necesitando esa financiación para implantar esta reforma que ahí hay una contradicción por la cual nosotros ante la Convergencia Europea nos quedamos nos quedamos ¿qué va a pasar con la Convergencia? ¿con una reforma que necesita de una gran inversión por un parte de un gobierno que no está dispuesto a darla? ahí se queda la pregunta en el aire para que todas reflexionemos Lo que pasa es que el problema de la Convergencia no es un problema solo es un problema del Estado pero jugando con el principio de las competencias universitarias en cuyos casos las autonomías tienen que tener un papel preponderante porque asumieron desde el año y lo tienen y lo tienen sí me gustaría a lo mejor que explicáramos en qué consiste la Convergencia porque sé que no está habiendo vamos a ver desde el año 1999 los distintos todos los ministros europeos de educación adoptaron un acuerdo que se llamó la Declaración de Bolonia cuyo objetivo era la construcción de lo que se llama un espacio europeo de enseñanza superior la idea es quitar barreras para facilitar el intercambio y el reconocimiento de las titulaciones que impartimos todas las universidades europeas hay un objetivo muy importante y es que este espacio europeo nos haga a toda la suma de todas las universidades europeas consigamos ser más competitivas internacionalmente pero también hay que decir que el modelo que ha supuesto todo este tipo de acuerdos va a suponer una transformación yo creo que probablemente la reforma más profunda a la que se puede enfrentar la universidad española no otras pero sí la universidad española en su docencia en su investigación y en general hasta en su propia forma de organizarse en esta reforma se va a cambiar hemos acordado todos los países europeos hay 40 países en este momento que han suscrito la declaración de Bolonia hemos acordado compartir la misma estructura de la formación universitaria va a haber el grado y el posgrado y en España esto supone una reforma muy importante del catálogo de titulaciones de grado desaparece por ejemplo la diferencia entre diplomatura y licenciatura o entre ingenierías técnicas y superiores que son aspectos muy novedosos en la tradición de la formación universitaria española y también en el posgrado es muy relevante que por vez primera en España el alumnado va a acceder a títulos oficiales de máster que es la parte del sistema de la formación universitaria más dedicada a la formación avanzada y a la especialización este tipo de acuerdo sobre la estructura de la formación universitaria además conlleva que se adopta lo que se ha dado en llamar el sistema europeo de transferencia de créditos es decir toda Europa asume todas las universidades vamos a tener la misma unidad de medida del aprendizaje del alumno algo así como el euro va a ser el STS para que el alumnado cuando vaya de una universidad a otra su expediente sea perfectamente comprendido en la universidad a la que llega y no tenga que estar buscando equivalencias de notas de años de titulación etcétera va a tener la formación universitaria se define como un proceso de acumulación de crédito y en toda Europa el crédito mide lo mismo entre un mínimo de 25 y un máximo de 30 horas de aprendizaje del alumno y ahí es la novedad en España que es una novedad cualitativa en España la docencia universitaria se ha definido en términos de docencia en términos de horas de clase es decir horas de transmisión del aprendizaje por parte del profesor ahora tenemos que diseñar nuestros planes de estudios desde el aprendizaje y las asignaturas es decir no es solo un listado de temas que yo tengo que impartir como profesora sino que yo tengo que hacer un diseño de todo el proceso de aprendizaje que el alumno tiene que hacer en mi asignatura que tiene X créditos eso supone una transformación yo diría que casi revolucionaria de por lo menos de las concepciones metodológicas universitarias eso implica impulsar hay una idea fundamental y es que el alumno es un agente activo del aprendizaje eso lo llegan diciendo los pedagogos desde el siglo XIX pero no había llegado al discurso oficial en la universidad y que por lo tanto la enseñanza universitaria ese modelo de lección magistral más examen casi que como modelo de únicos de únicas metodologías que ha sido muy predominante en nuestra tradición universitaria tiene que cambiarse y básicamente los procesos de aprendizaje tienen que combinar actividades docentes y formativas distintas ¿eso implica que va a haber muchas jubilaciones de catedrático? no anticipadamente para que se sepan adaptar yo tengo que decir que el año pasado la Universidad de La Laguna impulsó una convocatoria de proyectos de experimentación del crédito europeo 13 titulaciones presentaron proyectos y han estado durante un curso entero trabajando en estas nuevas metodologías y hay que decir que en este segundo curso hemos hecho otra convocatoria ahora son 15 las titulaciones y una buena una parte de ellas son titulaciones que ya lo empezaron a experimentar el año pasado pero que quieren continuar porque dicen que no hay marcha atrás yo tengo que decir que en mi vicerrectorado lo que estamos encontrando frente a todos los tópicos es que el profesorado universitario se está prestando voluntariamente a iniciar a reflexionar a formarse para estos nuevos métodos y a ponerlos en marcha nos están ayudando muchísimo el profesorado y es muy tópico decir que el catedrático no quiere innovar los profesores universitarios apostamos por esta carrera universitaria yo creo que desde la confianza en la innovación en anticiparnos al mundo en el pensamiento reflexivo crítico transformador y yo tengo que decir que por ahora que estamos en una fase experimental estamos encontrando una enorme colaboración por parte del profesorado tengo que decirlo igualmente que por parte del alumnado que está experimentando estos proyectos pilotos y si tengo que decir que la gente que empieza demanda más no dice no quiero saber nada más todo lo contrario queremos más queremos más formación docente queremos poder reflexionar más y queremos efectivamente que nuestras facultades se preparen mejor para el cambio yo creo que la laguna va a necesitar no en todos sitios porque hay sitios donde estamos muy bien dotados de infraestructuras pero si vamos a necesitar apoyo de los gobiernos para impulsar muchísimas inversiones que hay que hacer en los aularios en equipamientos docentes etcétera y no me cabe la menor duda que vamos a encontrar ese apoyo si no si no hay financiación no hay convergencia porque es imposible ponerla en marcha bueno Marta nos ha comentado la cara bonita de la convergencia europea nosotras pues no pensamos de la misma manera sobre esta convergencia lo primero es que ha sido una reforma impuesta de arriba hacia abajo donde no se ha contado con la voz del estudiantado no se han abierto unos espacios de debate crítico tampoco se ha escuchado una voz crítica por parte del profesorado ni del gobierno de esta universidad y con lo que con la referencia al sistema de crédito como bien comentaba Marta el sistema de crédito cambia pero en la varismación de los créditos no se han tenido en cuenta a las y los estudiantes que día a día trabajan para poder estudiar ya que el sistema de becas no les permite con eso solamente estudiar no se han tenido en cuenta porque el trabajo medio al día por estudiante se estima unas 10 horas y por lo tanto un estudiante no puede estudiar y trabajar la misma vez si o estudia o trabaja y si no tiene medios para estudiar pues claramente dejará de estudiar hay cosas que no se dicen de esta convergencia cuando se plantea es muy bonita sobre el papel todo lo que se puede leer la movilidad el intercambio cultural el desplazarnos el poder ir con nuestro título después a trabajar donde queramos pero es una realidad que esta convergencia fomenta la competitividad entre los estudiantes partiendo de una igualdad de oportunidades falsas que ahí se plantea la movilidad como un privilegio cuando realmente la movilidad va a depender de las circunstancias sociales y económicas de cada persona también en el tema de la movilidad influye una cosa que no ha salido hasta ahora que es el tema del inglés en nuestro sistema educativo el inglés es algo que se tiene que dar por hecho de que todas las personas para movernos tenemos que saber inglés y la realidad es que dentro de nuestro sistema educativo el inglés lo que es los idiomas son una carencia las personas salimos de bachillerato y no sabemos hablar inglés cuestión que no se da en países como Alemania países nórdicos todas las personas que salen hacia la universidad ya dominan el inglés perfectamente por lo tanto ahí ya estamos en desigualdad con respecto a otros estados también influye nuestra realidad insular nuestra posición en Canarias sobre dónde estamos me repito en el tema de la movilidad como comentaba anteriormente luego también se plantea un modelo de universidades buenas y universidades malas se crea un ranking donde existirán unas universidades buenas y otras universidades a la cola esto es todo por hacer frente al modelo anglosajón que viene en Estados Unidos Europa frente a Estados Unidos en Estados Unidos hay un modelo donde hay unas universidades de prestigio y otras universidades que no valen nada las universidades de prestigio van todas las personas que tienen grandes recursos económicos y en las universidades más malas por así decirlo van el resto de las personas y lo mismo va a suceder en Europa se va a crear un ranking donde habrá universidades para competir con Estados Unidos y otras universidades que no van a poder competir ni en recursos ni en nada todo esto como bien decía Marta la convergencia es prácticamente imposible sin una adecuada financiación y desde como nosotros vemos la posición del gobierno tanto del Estado español como de Canarias nosotros no creemos que el gobierno esté por financiar ya que en educación cada año lo somete a más recortes y además esta convergencia europea está movida por unos requisitos de mercado las titulaciones van adecuadas al mercado laboral no fomenta la capacidad crítica y deja de lado la dimensión social esta convergencia europea por lo tanto desde nuestro punto de vista la palabra que mejor define a la convergencia europea es la mercantilización lleva aparejada una mercantilización de la educación una educación regida por unos parámetros de mercado donde la dimensión social queda prácticamente excluida la realidad es que tiene que salir el universitario al mercado con el criterio de competitividad eso a pesar de lo que dice eso con convergencia y sin convergencia es decir yo vamos a ver competitividad y mercantilización y presiones para la mercantilización de todos los servicios públicos diría yo la hay lo que pasa es que pero yo no le atribuyo la responsabilidad a la convergencia de eso sino que eso son tendencias de los modelos de las políticas del bienestar que llevan articulándose ya hace varias décadas en el mundo occidental en particular ¿no? entonces ¿cómo el equipo de gobierno vive esto? existen importantes presiones para que las universidades seamos tendamos a mirar al sistema productivo pero a nada más y yo ahí comparto con Estrella la preocupación y el consejo de dirección de la Universidad de La Laguna también las universidades podemos ser productivas a corto, medio o a largo plazo pero para hacerlo a largo plazo tenemos a veces que ser improductivas a corto plazo lo que decía antes de la investigación básica hay investigaciones cuyos resultados no son productivos hasta pasadas dos décadas pero si no se llegan a producir las investigaciones básicas de partida no se habría llegado a esa productividad pasadas dos décadas ¿no? y además efectivamente somos servicios públicos que efectivamente no solo podemos regirnos por las normas de lo que demanda a corto plazo y de manera inmediata el sistema productivo estrictamente lo cual no quiere decir que no miremos y dialoguemos y nos encontremos sistemáticamente procuremos hacerlo con el sistema económico ¿no? pero bueno el sistema económico no reclama filósofos ¿no? pero yo creo que sería muy triste que Europa y el mundo renunciara a la formación de filósofos ¿por qué? porque los filósofos tienen una función social en nuestra sociedad ¿no? es útil económicamente a lo mejor pero muy útil para el desarrollo de nuestra cultura de nuestras señas de identidad y de la dimensión humana de las sociedades ¿no? entonces las universidades públicas jugamos un papel muy importante porque no dependemos estrictamente solo de las demandas del mercado efectivamente podemos prestar servicios que van más allá de lo que los intereses económicos inmediatos plantean y de luego nosotros estamos defendiendo eso ¿no? cuando se dice que el equipo de gobierno de la universidad no expresa un talante crítico con la convergencia europea yo creo que somos críticos en aquellos aspectos en los que consideramos en cada momento que hay que expresar opiniones críticas pero si es verdad que abrazamos este proceso de reformas básicamente porque todas las reformas educativas en este momento están sometidas a las tendencias de determinados modelos de políticas públicas clarísimamente no solo las políticas educativas las políticas sanitarias etcétera pero si parece bastante claro que esas tendencias que se nos imponen a las instituciones y a las sociedades se prestan a lecturas y a desarrollos que pueden ser más progresistas o más conservadores ¿no? o sea efectivamente esta vicerrectora defiende un desarrollo progresista de la reforma educativa y yo creo que en esta reforma hay aspectos que pueden servir para una mejora en un sentido progresista de nuestras universidades y a esos son a los aspectos a los que me acerro ya estamos fuera de tiempo y haciéndonos eco de sus palabras y deseando que exista un desarrollo adecuado a la sociedad canaria que es lo que tiene al fin y al cabo el destinatario en la universidad y que nazcan a través de nuestra universidad canaria menos vocaciones de funcionarios sino todo en su conjunto nos tenemos que despedir hasta la próxima semana dándole las gracias a doña Marta y a Estrella y esperando poder contar con ustedes en otros programas buenas noches a ustedes y hasta la próxima semana ¡Gracias!